Estaba cubriendo una nota, eh. Estaba por salir a la... ¡Déme, déme! ¡Eh! ¡Dámelo, eh! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Fue un segundo, eh. Me acaban de robar el teléfono. Me robaron el teléfono. Estaba cubriendo una nota, eh. Estaba por salir a la... ¡Déme, déme! ¡Eh! ¡Dámelo, eh! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Fue un segundo, eh. Me acaban de robar el teléfono. Me robaron el teléfono.